Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Salazar. Bienvenidos a las noticias como son. El día de hoy vamos a hablar de un tema que sigue haciendo eco después de unos días en los cuales se publicó esta noticia. Y es que estos angelitos diputados de Nuevo León fueron evidenciados a nivel nacional recibiendo un dinero que creo que es una burla para todos los mexicanos. Y más en esos momentos de contingencia donde básicamente estamos sobreviviendo como podemos todos los mexicanos. Pues bueno, estos señores no solamente dejaron de trabajar desde el 17 de marzo, sino debido a la implementación de la fase 3. Ellos planean regresar pues hasta mediados de mayo a laborar. ¿Por qué? Si encima de no estar trabajando, están cobrando. Ahorita sigue siendo sinónimo de ser rico el hecho de postularse para una diputación o una senaduría. Cuando alguien dice, oye, voy a ser diputado, está en realidad queriendo decir, voy a ser rico. Es como sacarse la lotería. No puede seguir esto en México. A mí me parece perfecto el plan de austeridad que ha estado tratando de implementar el presidente de la república. Me parece perfecto que haya bajado los salarios de la mayoría de los funcionarios públicos que estaban ganando cantidades estratosféricas. Inclusive había funcionarios en dependencias federales que ganaban más que el presidente de la república. Entonces me parece más que perfecto. Y creo que el tema de los legisladores, de los diputados y senadores, pues es un poco más complicado de regular, ya que no depende de una decisión unilateral. Es decir, el presidente de la república no puede decir, señores, a partir de mañana ya no van a ganar lo mismo, les voy a bajar el sueldo. ¿Por qué? Porque el presidente de la república, si bien es el comandante de las fuerzas armadas y de quien depende la mayoría de las decisiones de un país, no puede cambiar los salarios de los diputados y de los senadores nada más porque él diga. Se necesita una mayoría. Es por eso, una mayoría en el congreso, por supuesto. Es por eso que ahorita estos señores diputados de Nuevo León están haciendo todavía lo que les da su gana. Verán, les voy a explicar. La mayoría de este congreso de Nuevo León está liderado por el Partido Acción Nacional. Entonces, seguido por el PRI y luego después por los de Morena. De hecho, les quiero mostrar una gráfica donde viene aquí cuáles son, cómo es la repartición del congreso del estado de Nuevo León para que vean por qué no se les ha podido bajar el sueldo a estos diputados. El Partido Acción Nacional tiene 15 diputados dentro de ese congreso. El PRI tiene 8, los diputados de Morena son 7, el de Movimiento Ciudadano son 6, del Partido del Trabajo son 2, uno del Partido Verde, uno de Alianza y un Independiente y uno del Legislativo Partido Encuentro Social. Ya sabemos que algunos de los partidos que acabo de mencionar son parte del PRI o del PAN. O sea, votar por ellos no ayuda absolutamente de nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos mexicanos para poder cambiar la situación que se está generando hasta este momento? Pues es votar mayoría morena para poder hacer verano. Si ustedes votan morena, lo que va a suceder es que ahora sí, lo que diga el presidente se va a poder hacer porque la mayoría de diputados en el congreso va a poder aprobar todo ese tipo de leyes. Entonces, creo que es hora de ponerle un alto a estos desgraciados que se la pasan ganando cantidades estratosféricas. Miren, para que vean, y eso que ya se supone que ya se están midiendo los señores. Dice, la crisis económica por el COVID no toca a los diputados locales de Nuevo León. En plena contingencia y cuando se encuentran en receso por la pandemia, cada uno de los 42 legisladores recibió en abril 320 mil pesos mexicanos, equivalente a unos 13 mil dólares. De esta suma, o sea, 320 mil pesos, cabrón. Yo no entiendo, quiero hacer un paréntesis, yo no entiendo por qué si estas personas son alguien con una profesión, ¿por qué no pueden ganar lo mismo que un abogado o que un doctor? ¿Por qué siempre por tradición trabajar en la política es sinónimo de riqueza? O sea, no puede ser esto. Estas personas deberían de ganar lo mismo que trabaja un trabajador en alguna dependencia de hacienda, de lo que sea, o sea, 320 mil pesos, cabrón. De esta suma, 83 mil 154 corresponden a la segunda parte de su aguinaldo. Es decir, recibieron más de 160 mil pesos de aguinaldo, cabrón. Bueno, recibieron la segunda parte del aguinaldo del 2019, 20 mil 788 pesos a su prima vacacional. Y fíjense bien, esto se me hace una reverenda jalada. 83 mil 154 pesos a su dieta mensual. Es decir, les pagan por ir a tragar todo el día sentados en su curul. Esto es una burla. O sea, ¿por qué estos desgraciados tienen que estar cobrando este tipo de cosas y alguien que trabaja en donde trabaje, pues no te pagan el lonche, tú tienes que llevarlo, lo pagas de tu bolsa. Pero bueno, además recibieron 133 mil pesos para gestoría o pago de sus asesores. En total, el Congreso erogó 13.4 millones de pesos de este mes, este mes por estos conceptos. La primera parte del aguinaldo se les entregó en diciembre por una cifra similar a la de este mes. Los legisladores obtienen estos recursos pese a que el 17 de marzo acordaron suspender la actividad legislativa por la contingencia. Y bueno, como les decía, pues hasta todo mayo van a suspender trabajo. Es decir, los señores están encerraditos en su casa gastándose el dinero del pueblo. Esto definitivamente no puede suceder en un país como México que está haciendo todo lo posible por terminar ya con todo este tipo de prácticas de gente rica que impuso o que impusieron gobiernos anteriores. Es elemental que apoyemos al nuevo presidente que está recortándole el sueldo a todos los funcionarios públicos, pero nos faltan estos cabrones. Y la única forma de poderlos meter en cintura es que tú vayas en las próximas elecciones y votes morena para que pueda ser mayoría en el Congreso y podamos cambiar esta situación de burla. Para las noticias como son, Luis Salazar. ¡Gracias por ver el video!